La mala redacción de la moción elaborada por el Ministerio de Hacienda para incluir en el sexto presupuesto extraordinario los 21 mil millones de colones faltantes para el pago de aguinaldos a educadores hizo que no se aprobara a pesar del interés manifestado por la mayoría de los congresistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Aparentes errores en el presupuesto del Ministerio de Educación para el presente año produce un faltante para el pago del decimotercer mes a todos sus servidores por lo que urge que el expediente 24 mil 603 que es la sexta modificación presupuestaria del año se incluyan esos recursos. La presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, explicó que la moción del gobierno violenta dos normas reglamentarias establecidas y agregó que lo más preocupante es que este mismo tema fue discutido y advertido la semana anterior. También hubo que rechazar mociones con problemas similares. La irresponsabilidad de no haber presupuestado correctamente los aguinaldos es del gobierno central y no nuestro y no tenemos por qué asumir nosotros. El congresista Jonathan Acuña dijo estar totalmente de acuerdo en la aprobación de los recursos para el MEP, pero esto no se puede hacer violentando normas presupuestarias. Existe unanimidad respecto a la necesidad de incorporar esos recursos. En plenario podemos abrir plenario en comisión con una moción que ahora sí no cruce esos límites reglamentarios, que tome los recursos, bastante simple, todos de disminuir la rebaja que propuso el gobierno en ese texto a la emisión de títulos valores de deuda interna. Ahora evitamos una parte de esa reducción y se utilizan esos recursos para el pago de aguinaldos, suplentes y otras necesidades que tiene el MEP. El parlamentario Pablo Sibaja lamentó que ni los ministros ni viceministros de Hacienda ni del MEP hayan buscado a uno solo de los integrantes de la comisión para explicarles la problemática y ser orientados en busca de la solución. Qué delicado costarricenses que estén jugando con el aguinaldo de educadores. ¿Alguien sabe cuántos educadores, cuántas personas se verían afectadas si esto no llegase a pasar? Tampoco lo sabemos. Mire, hay información básica, básica, que ninguno de aquí conoce. Y aún así nos piden que votemos algo sin siquiera, 21 mil millones de colones, sin siquiera tener nosotros información, sostento para poder decir, mire, sí, son tantas personas, son tantas familias, es por esto y esto, es porque pasó esto u otro. Nada, cero. Qué falta de responsabilidad en querer hacer las cosas bien. La alternativa a esta problemática se pasará al plenario, donde por medio de una moción se podrá abrir este en comisión general y solucionar el faltante. La que sí se aprobó fue la moción que incluye recursos para el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAP. La diputada Ada Acuña dijo que uno de los principales motivos que ha influido en la disminución de los ingresos de dinero al SINAR se relaciona con el escándalo que se presentó con su agencia de publicidad y la investigación que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa. La verdad que el SINAR no ha podido recoger, conseguir los recursos de las diferentes instituciones para tramitar el pago de lo más básico y es el salario del personal de la segunda quincena y de la quincena de diciembre, el décimo tercer mes, aguinaldo 2024. La comisión aprobó la moción que incluye un total de 380 millones de colones distribuidos en 114 millones de colones para salarios, 156 millones para guinaldos y 10 millones para cargas sociales.